Hola, ¿qué tal? El día de hoy voy a presentarles cómo elaborar un Jacket. Un Jacket es una técnica que utilizan los paleontólogos para conservar los fósiles cuando son encontrados en campo y que los trasladan al laboratorio para su estudio. Un Jacket viene siendo lo que nos ponen a veces cuando nos quebramos un huesito que nos ponen yeso para poderlo conservar, para que no tenga movilidad y el hueso esté firme y se pueda conservar sanamente. Lo mismo hacen los paleontólogos con los fósiles. ¿Qué es lo que hacen? Lo cubren de yeso para que ellos puedan trasladarlo del lugar donde lo encontraron hasta el laboratorio. Los materiales que nosotros vamos a utilizar son una venda cortada en trozos pequeños, brocha, papel sanitario cortado en trocitos, un recipiente con agua limpia la cual vamos a estar utilizando con la brocha y otro recipiente con poquita agua para revolver más adelante el yeso. No lo podemos revolver ahorita porque el yeso seca muy rápidamente entonces eso lo vamos a hacer ya casi cuando lo vayamos a utilizar. Al final vamos a utilizar un cúter, los paleontólogos utilizan cúter o otro tipo de instrumento para cortar cuando el yeso ya se secó para poderlo abrir, pero eso ya lo hacen ellos en el laboratorio. Sí, ya una vez que lo trasladaron. Ok, un fósil. ¿Qué es un fósil? Bueno, un fósil es evidencia de animales o seres vivos que habitaron ¡Uh! hace muchos miles de años. Para que se pueda considerar un fósil, bueno, tienen que transcurrir aproximadamente de 10 mil a 12 mil años. Es decir, si a nosotros se nos muere el perrito, vamos y lo enterramos, y pasan 50 años, no es fósil, no. Tienen que pasar aproximadamente de 10 mil a 12 mil años para que esto suceda. Vamos a nosotros a simular que nosotros encontramos este fósil, el cual estaba enterrado, ¿sí? Y los fósiles no nada más son huesos. Todos los que ya vieron las películas de Jurassic Park, el animalito que encontraron, un insecto que encontraron en ámbar, bueno, hasta ahí eso es real, pueden encontrar insectos en ámbar. El ámbar no es otra cosa nada más que la resina que sueltan algunos árboles, ¿sí? Y los animalitos llegaban, se paraban en el árbol, y cuando estaba escurriendo ese líquido, ese ámbar, quedaban atrapados. Como tiene sustancias antisépticas, la resina esta, bueno, los animalitos quedan totalmente conservados sin ninguna modificación. En el caso de los objetos o de los fósiles que encontramos enterrados, sufren muchas modificaciones por la erosión misma que se va generando. Nosotros lo que vamos a hacer es limpiar primeramente el área donde está el fósil, ¿sí? Nosotros aquí lo estamos haciendo de una manera muy sencilla, los paleontólogos no la tienen tan sencilla, utilizan pico, pala, martillo, este otro tipo de instrumentos más pesados, porque ellos van y los encuentran en las alturas de los cerros, para bajarlos utilizan a veces grúas, a veces lo tienen que bajar hasta en cinco o seis personas, porque son fósiles huesos muy pesados lo que encuentran. Entonces todo esto, pues a ellos les complica un poquito el trabajo. Nosotros no, nosotros aquí vamos a hacerlo de una manera muy sencilla, nada más para explicar la técnica del yaque, la cual nos va a permitir a nosotros conservar el fósil y poderlo trasladar sanamente, sin ninguna modificación que se rompió o que se quebró, trasladarlo hasta el laboratorio. Uno de los primeros pasos que nosotros tenemos que hacer es esto, limpiarlo, descubrir la mayor cantidad de tierra posible, la cual nos debe de permitir a nosotros cubrir primeramente el fósil con papel sanitario. Y vamos a utilizar el recipiente con agua que les había comentado en un principio, y vamos a llenar, aquí se ve café por la tierra, porque la brocha se contaminó con tierra, no pasa absolutamente nada. Nos va a servir principalmente para que el fósil, al momento de que nosotros pongamos las vendas con yeso, no se contamine el fósil de yeso. Sí, es una protección que nosotros le estamos dando al fósil. A veces no encontramos un fósil como tal, podemos encontrar lo que es un rastro de vida. Había animalitos que dejaban rastros cuando ellos se alimentaban, iban dejando surcos en las rocas, las cuales estas son cubiertas ya después con tierra, y los paleontólogos se encargan de encontrarlas. Encontraron evidencia de que hace millones de años ahí habitaba algún animalito. Sí, no necesariamente vamos a encontrar huesos. Podemos encontrar evidencias de aves, por ejemplo de plumas, que los dinosaurios son los animales más cercanos a las aves. Por eso se dice que tenían plumas. Encuentran árboles petrificados, es decir, árboles que son casi casi como piedra. Ok, una vez que ya llenamos esto de papel sanitario le vamos a dar vuelta. Nosotros aquí no batallamos porque es rápido. Los paleontólogos a veces tienen fósiles muy grandes que le tienen que dar vuelta. Hasta en tres o cuatro personas le tienen que dar vuelta. Hacerlo con mucho cuidado porque el fósil está a punto de quebrarse. Ni si aquí nosotros no estamos batallando absolutamente nada. Sí, lo llenamos bien de papel sanitario. Nosotros podemos hacerlo en casa. El niño ahora que están ahí en casa ya aburridos, cansados, pueden esconder un huesito de un pollo, pueden enterrarlo, pueden jugar a ser paleontólogos y lo sacan, le ponen papel sanitario. Si no tienen yeso, pues con el puro papel sanitario simulan que encontraron un huesito. Si tienen la oportunidad de que papá o mamá les ayude con el yeso, pues bueno, lo hacen con yeso también. Y ahora enseguida vamos a preparar el material para nosotros ponerle el yeso. Y para preparar el yeso necesitamos aproximadamente esta cantidad de agua. Es muy poquita el agua que necesitamos para esto. La técnica del yeso es poner primero el agua. No podemos poner el yeso primero. Necesitamos poner el agua. Le vamos a espolvorear el yeso. Para esa cantidad de agua con unos 200 o 300 gramos de yeso es más que suficiente. No se debe de revolver el yeso con el agua. Debe de quedar así. No le podemos batir porque si le batimos, lo que va a suceder es que vamos a acelerar el secado del yeso. Una vez que ya tenemos ahí el yeso, vamos a meter las vendas. Las podemos echar así todas, no pasa absolutamente nada. Lo que vamos a hacer nosotros es que las vamos a impregnar de yeso. Procurando no batirlo mucho para no acelerar tanto el secado. Si se fijan ahí ya quedaron las vendas bañadas de yeso. Y procedemos a ponerlo como el papel, nada más que ahora ya sin la ayuda de la brocha. Y tenemos que hacer exactamente lo mismo. Llenar todo, cubrir todo el fósil con yeso. Que es lo que nos va a permitir que el fósil se conserve de una manera intacta hasta llevarlo al laboratorio. Aquí si no somos yeseros, aquí vamos a aprender a hacer yeseros y no aprendemos a hacer jacket. Ahora lo que vamos a hacer es nosotros le vamos a dar vuelta al fósil. A veces son fósiles del tamaño de aproximadamente unos 4, 5, 6 metros. Lo que ellos tienen que cubrir. Nosotros ahorita lo único que tenemos es una vértebra de por esta área de un megunapaglialaticau. Es conocido mejor como pico de pato precisamente por el cráneo que tenía en forma de pico de pato. Nosotros nada más es un área pequeñita de aquí lo que tenemos. A veces los paleontólogos tienen que cubrir toda esta parte. Y a veces ellos tienen que tomar la decisión en ese momento de si lo tienen que fracturar en más partes. Porque a veces lo encuentran y ya lo encuentran muy fracturado. Nosotros aquí le vamos a dar vuelta de una manera muy sencilla, sin batallar. Pero lo van a hacer de una manera cuidadosa para que lo fracturen y puedan darle vuelta o lo puedan trasladar hasta el laboratorio. A veces es necesario hacerlo. Muy bien. Una vez que ya está cubierto nuestro fósil, tenemos que dejarlo que seque. De hecho, los paleontólogos cuando cubren la primer parte lo dejan que seque y luego ya después le dan vuelta. Nosotros por tiempo lo hicimos todo rápido. Lo vamos a dejar así ya que seque. Y luego, después les voy a explicar cómo lo abren los paleontólogos ya cuando están en el fósil en laboratorio. ¿Sale? Ok. Muy bien. Una vez que nuestro jacket está listo, ya secó totalmente, está listo para trasladarse al laboratorio. Esto no es una tarea muy sencilla para los paleontólogos en muchas de las ocasiones. Porque los fósiles son muy grandes y los tienen que bajar desde los cerros. En nuestra ocasión es algo muy sencillo, es trasladarlo a nuestro laboratorio. Y vamos a utilizar en esta ocasión un cúter. A veces utilizan segueta los paleontólogos o en ocasiones utilizan herramienta más sofisticada. Nosotros lo vamos a abrir de esta forma, ¿sí? Sí, también es una tarea algo poquito difícil. Yo ya lo abrí previamente, pero estoy simulando cómo se abre el fósil. Sí, una vez que nuestro jacket ya está listo para abrirse, queda de esta forma. Si se fija en el papel sanitario, permitió que no se adheriera ninguna partícula de yeso, porque si no nuestro fósil se contamina y lo estaríamos echando a perder. La otra parte queda de esta forma, la cual también ya queda lista para poderse desprender el jacket, ¿sí? En esta ocasión lo vamos a dejar así. Y nuestro jacket por fin ha estado terminado. ¿Sí? Muy bien, muchísimas gracias. Esto es todo de mi parte. Mi nombre es Antonio Ramos, colaborador de Rodadora. Gracias.